¡Suscríbete al canal! 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 Hay que decir que ganaba Geray Rodríguez, ganaba las dos carreras. El piloto Geray Rodríguez, el segundo era Luz María Santana, que en la segunda posición, Javier Sanjil fue tercero. Y Adair Bencomo fue el cuarto clasificado en esta categoría, donde estamos viendo esas imágenes de este prueba del campeonato regional de Canarias de karting. Se celebró el fin de semana a muchísimos aficionados que habían también en las gradas del karting club. Y Álvaro Díaz, yo creo que esto alegra también que era o no a las ruedas chicas. La verdad que sí, porque de luego ha sido una activación muy importante la que está teniendo el karting en Tenerife. La verdad que es fantástico. Vimos la primera prueba hace un mes y medio, dos meses aproximadamente, que era la puntuación del campeonato de Tenerife. Esta ayer era para el campeonato de Canarias. Y la verdad que estamos viendo una lucha muy bonita, muy competida. Y sobre todo lo más importante, que los pilotos se diviertan, que lo pasen bien, que haya seriedad. Y yo creo que esa grada que estamos viendo ahora del karting club Tenerife, completamente abarrotado. Dice Cecilio que la gente está ahí diciendo que sí, que el karting hay que verlo. Incluso también hemos visto a muchos pilotos que hacía tiempo, o deportistas, aficionados, o gente relacionada con el karting, que hacía tiempo también que a lo mejor que no se acercaban a ver las carreras. Y que se están moviendo todavía a reenganchar al karting a nivel canario, a nivel Tenerife. Eso es importante. Además, en esta categoría también había un inquieto dentro de la categoría Fórmula Libre. Efectivamente. Era Daniel Dorta, efectivamente, por eso está moviendo cinco pilotos, porque había uno dentro de la Fórmula Libre, que es que esta categoría también tendrían las dos, pues en una sola categoría. Efectivamente. El tres recuerden Geray Rodríguez, el cuatro Javier San Gil, el uno es Luzma Santana, el dos Adai Bencomo, y el cinco dentro ya de la categoría Fórmula Libre, Daniel Dorta, que lleva el número cinco. Los cinco pilotos que están compitiendo en esas dos categorías, la cadeta y la Fórmula Libre, que se compitieron tanto en la carrera uno como en la carrera dos de forma conjunta. Bueno, pues la categoría más pequeña del karting se logró este fin de semana, que, como digo, hay que seguir animando, seguir arrimando el hombrito también para que, bueno, esto salga adelante, las ruedas chicas puedan continuar, y yo creo que eso es importantísimo. Esto es la categoría Junior, donde, bueno, habían cuatro pilotos también dentro de esta categoría Junior, a la que se unía también la categoría de D2, me parece, en la... No, perdón, a la D2 se unía luego con la Silver. Efectivamente, cuatro pilotos dentro de esta categoría, lo estamos viendo ahí. Álvaro Díaz. Pues el número ocho lo lleva Santi Concepción, el piloto palmero del Team Concepción, número ocho, el siete, lo lleva Vicencho Marinoz Rodríguez, de la escudería Togo, el número nueve, Carlos Valencia Jorge, del CVJ, y el seis, el kart número seis, lo lleva Nolan Benavides Bellarout, del MB. Bueno, pues hay que decir que Santi Concepción fue el vencedor en esta categoría, un piloto que, bueno, está siguiendo también el campeonato portugués, el campeonato de España de karting, y bueno, fue el vencedor en esta categoría. El segundo fue Vicenzo, la tercera posición para Carlos Valencia, y la cuarta fue para Nolan Benavides. Fueron los cuatro primeros clasificados en la categoría, como decíamos, de Junior, una categoría que también estuvo bastante reñida ahí en los pilotos. Y yo creo que esto es lo bonito, ¿no? Que, bueno, que, especialmente la categoría anterior, la categoría de cadetes, pues hablábamos con Diego Rodríguez, que es el padre, precisamente, de Geray, un piloto conocido por las barquetas, con el que corría anteriormente. Diego Rodríguez nos decía, Diego, que, bueno, que lo más bonito era lo que se ve en la pista, ¿no? Los pilotos igualados, que, bueno, hasta el final ves uno jugándose al otro prácticamente, y que eso es lo que hace que los niños realmente pongan empeño en querer participar y, sobre todo, no aburrirse en la pista, que es lo más importante. Pues la verdad que sí, la verdad que, bueno, comentar también, aparte de los resultados que ha dado Cecilio, por ejemplo, los entrenamientos oficiales en esta categoría Junior, la mejor vuelta para Santi Concesión, 56 segundos, 422 milésimas. Estamos hablando de tiempos de entrenamiento, un poco para que ustedes también tengan referencias, ¿no?, de cómo se rueda, en este caso, incluso los juniors, rodando por debajo del minuto. Luis Bienavilla, 56,472. Vicancho, 56,699. Carlos Valencia, 57 segundos. O sea, realmente es un ritmo bastante rápido el que se rodó en esta primera prueba del campeonato de Canarias de karting, la segunda del campeonato de Tenerife, trofeo Navidad Almas, también trofeo Ayuntamiento de Arona. Bueno, y hay que decir que se bajaban también los tiempos porque el karting ha sido renovado recientemente, la pista está totalmente nueva, pintado nuevo, así que el karting está alucinante ahora mismo. Sí, está muy guapo. Y yo creo que hay que felicitarlo, por supuesto, a Narciso y toda su gente por lo que ha hecho también por el karting, y lo que sigue haciendo también por las ruedas chicas en lo que se refiere al deporte del mundo del motor. La verdad que sí, que presenta un aspecto magnífico, ya lo vimos también en la primera prueba del campeonato de Tenerife, presenta un aspecto realmente espectacular, muy bonito, muy bien cuidado, muy bien conservado y muy seguro. La verdad que, sobre todo, lamentablemente donde hemos tenido que lamentar este año, en el circuito Fernando Alonso en Asturias, el fallecimiento de un joven piloto, sinceramente creo que el karting de Tenerife es un karting con unas muy buenas medidas de seguridad, y lo estamos viendo, estamos viendo ahí la llegada de los participantes en la categoría junior, y yo creo que Cecilio, como bien comentas, creo que es una buena inversión la que están haciendo los propietarios de este circuito, para no solamente que esté bonito, sino que sea un trazado seguro, que es lo más importante. Efectivamente, pues muchos turistas que estamos esperando a que acabara también la carrera de karting, para poder ellos también subirse a los karts y demás, pero bueno, yo creo que todo tiene cabida en el karting Club Tenerife, y yo creo que se está haciendo bien, hay que también apoyar el deporte, sobre todo porque bueno, el deporte es solo ese. Estamos viendo ahora la categoría T de 2, y también estamos viendo la categoría de Z2 Silver, que eran dos categorías que asumían también en esta prueba del campeonato de Canarias. Venga, pues vamos a identificar a los pilotos, para que ustedes cuando lo vean pasar, dicen, oye, ese lo conozco yo, ese es familiar mío. Pues, por ejemplo, el número 10 en el karting, en su kart, el 2A número 10 lo lleva Luis Benavides del MB, el número 11, José Juan Guillén, venga, el 16, ¿quién lo lleva? Juan Pablo García, el número 14 para Diego Rodríguez, el número 15 para Santiago Pérez, el kart número 17, ¿a quién corresponde? Pues a Modesto Rodríguez, y el número 18, a Mateo Heit Rodríguez. A partir de ahí también creo, Cecilio, que está en la categoría de cada Z2 Silver, por eso vemos tantos participantes, por ejemplo, el 22, ¿quién lo lleva? Jonathan Reyes, el 21 para Moisés Reverón, el 24, Encho García, el 20, Simón Visconti, el kart número 19, ya lo comentábamos, para Diego Rodríguez, y el número 23 para César Martín. Bueno, pues estamos viendo esa categoría, donde estamos viendo, por supuesto, las dos categorías unidas, como decíamos, la KZ2 Silver y la KZ2 General, que es la que estamos viendo en pantalla, y en lo que se refiere a la KZ2 Silver, pues la ganaba Jonathan Reyes, y también ganaba la KZ2, y la KZ General, también ganaba Jonathan Reyes, ganaba las dos carreras, el piloto de karting este fin de semana. Álvaro, oye, hay que decir, que bueno, que estuvo muy disputado hasta el final, porque prácticamente Jonathan no fue el líder desde el principio, sino que hubiera otro piloto delante de él, pero al final se hizo con la primera posición, y hasta que no llegaba a la meta, no la dejaba. La verdad que sí, que muy bonito, y antes hablábamos, Cecilio, de los tiempos, por ejemplo, de los pilotos de la categoría Junior, por ejemplo, recordad, que Concepción hacía 56, bueno, pues en este caso Jonathan Reyes, tiene un mejor tiempo por vuelta, en la vuelta de calentamiento, por ejemplo, de 54 segundos, 523 centésimas, es decir, fíjate qué bajada de tiempos, ¿no?, también, ¿no?, lógicamente es un poco la categoría reina, ¿no?, del kart, ¿no?, pero cómo están rodando ya en tiempos realmente muy importantes, ¿no?, los pilotos de la caseta 2, por ejemplo, también, parte también, tiempos significativos, en los entrenamientos oficiales cronometrados, Jonathan Reyes también, la full position, 54 segundos, y en este caso, la milésima 151, creo que fue un poco ese 54.101, 54 segundos, 101 a milésima, el tiempo un poco, full position, ¿no?, el mejor tiempo, el fin de semana, en el karting club tenerife, realmente, como digo, se rueda muy rápido, y sobre todo lo que dice ese siglo, estamos viendo ahí, un estado del asfalto, del trazado, realmente impecable. Bueno, pues en la TD2, el vencedor fue Luis Benavides, segundo José Juan Guillén, en la que se refiere a la categoría de caseta 2 Silver, el vencedor fue Jonathan Reyes, segundo Moisés Reverón, tercero Simón Visconti, la cuarta posición para César Martín, Encho fue quinto, y Diego Pérez fue sexto de la clasificación, en lo que se refiere a la caseta 2 Silver, en lo que se refiere a la general, hay que hablar que Jonathan Reyes, volvió a ganar también esta clasificación, Juan Pablo fue segundo, Moisés tercero, Diego Rodríguez fue cuarto, quinto José Carlos de Trujillo, sexto fue para Simón Visconti, séptimo fue para Modesto Rodríguez, octavo Santiago Pérez, novena para César Martín, décimo Encho García, un décimo fue Mateo Rodríguez, y duodécimo Diego Pérez, fueron los clasificados en el karting club, escuchamos también a los protagonistas. En la primera de la libre, probamos a bajar de relaciones, y fue una equivocación, en los cronometrados, sería la manga oficial, pusimos lo que era todo perfecto para nosotros, hicimos la mejor posición y récord del circuito, en la primera manga tuve una buena lucha, con el segundo, la segunda, Lumanín de Santa Morán, Ramos, y en la segunda manga, pues fue la misma carrera igual. Hola, soy Santi Concesión, corro en la categoría Junior, y hoy he sido el vencedor de la primera prueba del campeonato regional de Canarias, y de la segunda del insular de Tenerife. También sigo el campeonato Rotax Español, y la Rotax Portuguesa también. Quisiera darle las gracias a todos mis patrocinadores, seguidores de Facebook, y a mi familia sobre todo, que me apoyan, y me ayudan en todo lo que hago. Y quiero invitar a los niños, a que les interesen las carreras, que les gusten, que vean carreras de Fórmula 1, por la tele, todo, a que se inicie en este deporte. Hemos quedado primero, haciendo el mejor registro en los cronos, e hicimos la pole, y hemos ganado las dos carreras. Súper contento, porque en la primera carrera del provincial, de aquí de Tenerife, tuve pequeños problemas, con el tema de los neumáticos y tal, y hoy se ve que todo estaba en su sitio, y hemos quedado primero. Me gustaría que todos los aficionados, y gente que les gusta el automovilismo, y el karting, pues que venga, que esto se está animando, y el karting está saliendo otra vez adelante, y espero que en la próxima haya más participantes. ¡Gracias! 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 Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ofrece sobre ruedas.